El 20% de la población navarra tiene más de 65 años. Esto es una realidad. Y también el envejecimiento de la población. Y hay que garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas mayores. Por una parte, deben tener unos ingresos suficientes que les permitan hacer frente a todos los gastos y por otra, hay que garantizar su derecho a recibir los cuidados que necesiten. En el ámbito de las pensiones, la reforma de las pensiones estatal, gracias a las mejoras impulsadas por Euskal de Ría Bildu y con todas sus carencias, va a garantizar que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza. Y además se ha convertido en permanente el incremento del 15% en las pensiones no contributivas. En este contexto, estamos más cerca de poder complementar vía fiscal las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros en 14 pagas. Y este es el reto que nos marcamos desde Euskal de Ría Bildu. En el ámbito de los cuidados, es una realidad que los cuidados mayormente recaen en las mujeres y en las familias. Y el objetivo es que todas las personas vean garantizado su derecho a cuidar y a ser cuidadas en las mejores condiciones y respetando su voluntad. En la encuesta que realizó el Observatorio de la Realidad Social en el 2022 a personas mayores de 65 años, la conclusión más clara es que la mayor parte de estas personas quiere vivir en su propio hogar y solo una minoría apuesta por hacerlo en una residencia. Por tanto, nuestra apuesta es transformar el modelo y crear un sistema público comunitario de cuidados fuerte, promoviendo alternativas a las residencias. En la transición hacia este servicio público comunitario, planteamos dar una serie de pasos concretos en los que hemos incidido en diferentes acuerdos presupuestarios ya y que reivindican la mayoría de las personas mayores. En primer lugar, proponemos la extensión de los centros de día a todo el territorio navarro, también el refuerzo y la ampliación del servicio de atención domiciliaria para garantizar también una atención por las tardes y los fines de semana y la creación de plazas públicas residenciales que no estén al albur del negocio ni de la mercantilización. En definitiva, en Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando para garantizar una vida digna a todas las personas mayores, que es lo que se merecen.